Hola, soy Vanessa González Covarrubias. Estudié en la Facultad de Química de la UNAM, la carrera de Químico-Farmacéutico-Biólogo y la maestría en Ciencias. Posteriormente obtuve el doctorado en la Universidad Estatal de Nueva York y realicé un postdoc en la Universidad de Leiden en Holanda. Actualmente coordino el laboratorio de farmacogenómica en el cuarto piso del indigen. En el laboratorio de farmacogenómica trabajamos para identificar partes del ADN que puedan asociarse válidamente con la respuesta de algunos medicamentos, es decir, a confirmar o a describir información farmacogenética. Sabemos que existen más de 3.000 medicamentos y nosotros solo estudiamos el efecto del genoma en unos cuantos, como los antihipertensivos amnodipino o los sartan, usados para controlar la presión arterial. Como científicos, todos tenemos retos diariamente y personalmente creo que uno de los mayores ha sido generar o identificar, incluso encontrar colaboraciones eficaces. Es decir, que se generen estas redes de ayuda e información entre varios investigadores de clínicas, hospitales y universidades, pues para poder realizar investigación en farmacogenómica que impacte al mayor número de pacientes de forma positiva. Ser comunidad de Inmegem para mí es un ícono de profesionalismo, de conocimiento, vanguardia y esperanza, porque creo que todos trabajamos buscando una mejor salud pensando en nuestro país, en sus necesidades actuales y futuras. Tal vez el uso de la genómica no tenga una amplia difusión en México, pero ya es una herramienta muy usada aquí y en todo el mundo y es de gran importancia porque en alguna enfermedad o falla el tratamiento. Si identificamos el origen del problema, tenemos la mitad del problema resuelto. ¿Y en salud? Muchas veces, gran parte de estos problemas pueden ser identificados a través del genoma. Para mí, el Inmegem es descubrimientos.